Les voy a salir un poquito... ¡Maximiliano! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Ok chicos, es un nuevo día Acabamos de regresar del súper De hacer unas pequeñas compras Jim fue a su cita de masaje Y yo me fui un ratito a Ross Para comprar unas cuantas cositas Voy a preparar salchipapa Que estoy con ese antojo desde hace unos días Que básicamente es papas fritas Con hot dog frito juntos Es salchipapa un platillo peruano Pero tengo entendido que en otros lugares también lo preparan Con otro nombre, así que manos a la obra Y hacer esta salchipapa He puesto las papitas en esta ollita pequeña Para no tener que poner mucho aceite Porque para que sean papitas fritas fritas Pues tiene que ser regular cantidad de aceite Para que se cocinen por completo Y estén doraditas Cuando las saco, ahí tengo el papel Para que pueda absorber el exceso de aceite Voy a servirle primero a Jim Porque hasta que yo termine de hacer las papitas Las primeras se deben haber enfriado Y quiero que Jim pruebe de una vez Salchipapa Vamos a freír ahora el hot dog Lo dejo igual que se escurra con la servilleta Para sacarle el exceso de aceite Y luego ya le sirvo a Jim Y en lo que va comiendo Yo termino de preparar el resto para comer bien El hot dog es más rápido Simplemente que quede así Y ya está Y así se ve la salchipapita de Jim Aquí está mi salchipapa Y así básicamente es como uno lo come Con todas las cremas encima Tengo la papita con el hot dog Le puse mostaza, mayonesa y ketchup Y pues listo Salchipapa en todo su esplendor Hace tiempo que no comía esto y estaba súper antojada A comer, descansar un ratito Y luego terminar con mis tareas de inglés Chicos, vamos a colocar fertilizante a nuestros arbolitos frutales Y vamos a empezar con nuestro arbolito de naranja Que tiene varias naranjitas Ajá, miren esta naranja Que bonita Vamos, vamos a seguir Y me dice que ya le puso el mango también Hace unos días No, no, no No, no, no Solo dos Hace varios días recogí los mangos de este arbolito Y solamente quedan unos cuantos Que son de una segunda ronda de mangos Que son estos de acá Que ya de acá unas semanas Están listos para cosechar también Y ahora vamos con el arbolito de mango Otro arbolito de mango Miren los mangos Voy a cosechar estos mangos de acá unos días Pero de este arbolito ya he cosechado también varios, varios mangos Todo eso está en mi cuenta en TikTok Y Jimmy le acaba de poner fertilizante también a nuestro arbolito de palta o aguacate Este año el arbolito no nos dio fruta O sea, salieron bastantes paltitas pequeñas Pero con las lluvias y el viento en esta ocasión todos se cayeron El año pasado coseché tres paltas Y el ante año pasado creo que coseché cuatro Así que dos años seguidos pues está bien Y aquí pueden ver sus nuevas ramitas Esta naranjita está que se pone fea Vean cómo talla está Sí Esta papaya está alta Y tiene unas cuantas flores Así que de acá a unos meses vamos a tener nuevas papayas Está más alto que el screen Y hablando de papayas Acá tengo mi otra papaya hermosa Oh, sus papayas ya están medianas Hace tiempo que no las... O sea, bueno, hace varios días que no las veía Miren cuántas papayas hay Wow Este árbol también está creciendo súper rápido Voy a arrancarle las hojitas que están secas Es normal que se vayan secando las hojitas Listo, estas dos Y miren... Florositas Y de las flores salen más papayas Cada rama Papayas Papayas Y ahí también papayas Son tres troncos Y cada tronco está llenecito de papayas Todas las hojitas nuevas Sí Estas... Las oscuritas Todas estas son hojas nuevas Hojitas nuevas Más hojas nuevas Hojitas nuevas Sí Voy a ponerlo alrededor Ajá De este arbolito este año coseché Creo que tres mangos nada más Y como otros dos o tres se cayeron O los encontré en el piso y las ardillas ya se lo comieron Y ahora yendo por la sección de plátanos Estos plátanos están yendo muy bien Todavía no veo que... Hay alguna próxima cosecha O sea, no está saliendo su flor Estos de acá los compramos bien pequeñitos Miren que grandes están Y acá también hay otro plátano También están yendo muy bien Molle, aquí estamos Estos... ¡Oh! Estos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡O Dios! Sí mira lo que he encontrado ¿qué? he encontrado una tortuga no sé si es una agua o una sí, es una agua, ¿está en el agua? estaba como si estuviera subiendo, pero estaba subiendo se mantiene su respiración no puede vivir en agua de agua, va a morir qué bonito la tortuga pero es una tortuga acuática, así que, ¿cómo se metió a la casa? la voy a llevar claro, miren sus piecitos sus uñitas ven sus uñas entonces sí, es una tortuguita, qué raro que habría estado haciendo nadando en la piscina ¿cómo se habrá metido? vamos a ponerla en este canal mira, chico es el snapper, ¿verdad? sí ponla ahí por el grado, pero no vas cerca del agua ok haciendo una pausa, mis tareas Jane me acaba de traer la cena gaseosa hizo carne, pero como la carne nunca la acabamos cuando es un pedazo grande pues lo partió a la mitad para mí y para él papitas arrocito y pues esta va a ser nuestra cena me sirvió en mi estudio pero le dije, no, mejor vengo aquí y comemos juntos en la cama sorry por la cara, chicos, estoy súper cansada teníamos pensado ir al gimnasio no, gimnasio que estoy hablando ni siquiera encordino mis ideas lo cansada que estoy teníamos pensado ir al cine porque creo que ayer o hace un par de días asumos habrá estrenado la película de Indiana Jones, la nueva y esa sí es una película que ambos queremos ver así que vamos a cenar ahora y ya juntos ajá, vamos a cenar juntos aquí en la habitación y ya, les hablo después aprovecho el vlog anterior que ustedes deben haber visto antes de este lo grabé hace varios días atrás estamos casi mediados de julio y hace varios días que no he estado grabando vlog ni nada porque ando full en esta parte 2 del semestre de verano estoy en Summer B y en este nuevo bueno, es el mismo semestre pero la parte B en esta segunda parte del semestre estoy llevando inglés la parte 2 del inglés que llevé en enero estamos estudiando todo lo que es poesía analizando poesía interpretando poesía viendo las connotaciones de las palabras es bastante ler es como que te rompe la cabeza ok, pero me gusta pero hay que pensar bastante ok y otro curso que estoy llevando ahorita es Introducción a Psicología el curso me encanta estaba esperando ya que me tocara pero es bastante para leer o sea, es bastante para leer estoy haciendo ahorita un quiz a la par con la información y pues tengo que leer y buscar las respuestas pero es bastante o sea, hay bastante para leer entonces y me fastidia porque es una computadora no nos han dado no hay libro así en físico todo es ebook en la computadora online entonces estoy con la computadora así todo el día y me está fastidiando la vista por más que tengo lentes pero me está fastidiando ok estoy empezando este vlog chicos no quiero aburrirlos con el tema de la universidad estoy ahorita haciendo todo lo que es investigaciones de la conducta humana método científico cosas así o sea, básico primero porque recién estamos empezando con el tema de Psicología tengo bastante tarea o sea, déjenme que les muestre para esta semana tengo esto de inglés me falta esta tarea y esta tarea y de Psicología tengo todo esto más esto no sé por qué pensaba que eran dos tareas por cada chapter por cada capítulo pero no en el capítulo 2 tengo tres tareas en el capítulo 3 tengo tres tareas no dos cuises y diferentes cosas entonces estoy en problemas porque no me di cuenta que eran tres tareas y no dos de cada capítulo y yo nunca sé hasta el capítulo 4 así que estoy como que con estresa estoy con el estrés nuevamente siempre ando estresada con la universidad pero de una u otra forma como le decía el profesor de Psicología el otro día el estrés me ayuda a que yo siga siga haciendo las cosas es como el combustible pero no es un combustible muy bueno o sea me da la fuerza o me da la motivación no motivación me empuja a que haga las tareas ¿no? para que se libere el estrés pero pues el estrés nunca es 100% bueno entonces la cabeza me fastidia la vista ahora con el tema del libro que hay que leer y leer y todo eso online entonces estoy con estoy así les estoy haciendo este vlog chicos y estoy empezando a grabar desde hoy día porque les quiero contar que muy 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 pronto voy a viajar a Perú hace varios días atrás ya oh my god la computadora no te apagues hace varios días atrás ya llegó mi pasaporte americano ya lo tengo y recién el día de ayer me llegó mi diploma el certificado de la ciudadanía porque uno tiene que entregar ambas cosas cuando vas a solicitar el pasaporte entonces ya tengo todos mis documentos de vuelta y pues con mis esposos estábamos viendo cuando podría viajar y la semana que voy a viajar que será la próxima semana a Perú justo el fin de semana también es un reencuentro en mi colegio donde yo estudié en Chorrillos en San Genaro en el colegio Juan Pablo II entonces de pasada voy a ir o sea estoy aprovechando esa semana básicamente por el reencuentro porque me gustaría ver a mis profesores compañeros de colegio y de paso aprovechar y traer a mi mamá acá a Estados Unidos así que la semana que viene va a ser una semana muy emocionante y muy estresante también porque tengo que hacer mis tareas lunes, martes y miércoles todas mis tareas porque eso acaba este fin de semana la siguiente semana voy a tener más tareas entonces tengo que hacer todo eso porque asumo que jueves estaría viajando a Perú me quedo todo el fin de semana regreso domingo con mi mamá para lunes nuevamente empezar con mi semana de tareas entonces tareas y clases así que la semana que viene va a estar full, full, full intensa me voy a Perú hace tiempo que no viajo así que estoy extrañando subir un avión tomarme un cubal libre o sea así necesito un poco de no sé así como las chicas de Sex and the City decían en la película número 2 cuando Samantha dice hemos estado trabajando y eso y aquello necesitamos un poco de lujo o sea necesitamos que nos consientan algo así entonces ya en el avión será eso para que me consientan con todo voy a estar unos días nada más en Perú ya coordina con unas amigas con mis amigas de la universidad para encontrarnos con ellas una ya me confirmó la otra ojalá que pueda confirmarme voy a ir a la reunión de colegio no es nada fancy porque es un colegio del estado o sea en Chorrillo San Genaro o sea no es un colegio privado ni nada así que no es algo fancy fancy pero me va a dar bastante gusto encontrarme con profesores algunos de ellos ya se están jubilando así que si no los veo en esta ocasión nunca más los voy a volver a ver prácticamente y pues me emociona bastante traer a mi mamá ya hablé con ella que ella vaya organizando sus cosas y esto aquello para que no deje pendientes y pues que se quede acá el tiempo que ella quiera así que eso es lo que está pasando los siguientes vlogs van a estar viendo todo ese proceso del viaje a Perú alistarme yo también para empacar ver qué necesito comprar en Perú ahorita es invierno así que quiero ver si me compro algo algún outfit algo para irme a la reunión lo malo es que se me complicó un poco el viaje al inicio porque mi esposo justo la semana que viene también es cumpleaños del socio mayoritario el trabajo de mi esposo de uno de los socios entonces van a ser un como fin de semana de eventos y cosas súper fancies y ahí sí va a ser una cosa pero lujosa y yo casi estaba cancelando mi vuelo a Perú para irme con mi esposo porque pues salgo de trabajo igual entonces lo correcto es que yo vaya con mi esposo pero Jane me dijo pues que no que tu mamá es más importante que no sé qué él no iba a ir yo le he insistido para que él vaya yo le dije o sea ya yo voy a Perú y todo pero entonces no te vas a quedar sola aquí en la casa o sea ve allá diviértete o sea ve allá pues no para que también se entretengan y no está aquí en la casa sin que yo no esté ni Maximoli porque ya hablé con la niñera y Maximoli ya están ya los los voy a dejar con la niñera así que Jim no va a ser acá solito entonces igual tuve casi cancelo el viaje ya estábamos en planes de cancelarlo para ir pero última hora Jim me pregunta o sea al final ¿te quieres ir o no quieres ir y yo le dije es que no sé o sea lo de mis profesores eso y Jim me decía tienes que ir porque no te van a no los vas a volver a ver en resumen voy a Perú y Jim se va a ir a Aspen a ese evento que sería un evento súper fancy o sea todo van a ir a una mansión o sea es todo bonito la cosa es que me voy a Perú y Jim va a ir a ese evento así que por eso quiero grabar el vlog para uno era para contarles todas estas buenas nuevas mi mamá viene aquí ya tengo mi pasaporte voy a ver a mi familia otra vez voy a mis amigas ya reencuentro en el colegio y pues ya entonces esta semana que viene desde el lunes tengo que estar full 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 con las tareas para no dejar ningún pendiente para que el fin de semana no esté preocupada en que oh my god no he hecho mi tarea oh my god o sea no quiero estar con la mente completamente concentrada en relajarme comer y pasarla con mis amistades familiares y gente del colegio porque si necesito un descansito estoy súper estresada y las vacaciones de una semana que tuve o sea de pasar del semestre del A al B saben que me enfermé así que pasé casi toda la semana en cama entonces no he descansado nada y ando estresada con eso entonces creo que si merezco un fin de semana es encantado ir a Spen con Jim y había ya estábamos ya le había dicho que cancele mis vuelos y todo creo que el último reencuentro que hicieron fue en el 2013 o no 2012 del 2012 al 2023 más de 10 años pues no oh my god más de 10 años de los reencuentros entonces imagínense de acá hacen un reencuentro de acá otros 10 años ya están algunos profesores capaz ni siquiera van a estar ahí o sea no sé entonces y ahí tengo compañeras dos compañeras que he conocido en el colegio que han fallecido de ese tiempo acá entonces va a ser bonito ir o sea nunca fui la más popular del salón pero va a ser bonito encontrarme con mis compañeros compañeras amigas también que tenía en el colegio pero bueno esas son las buenas nuevas así que atentos a los siguientes vlogs y pues ya cuando mi mamá venga capaz la convence en hacer algún videito con ella porque mi mamá no es nada de cámaras pero quién sabe capaz la convence así que estén atentos aquí a mi canal de vlogs al canal principal también y pues ya que es así chicos yo los veo después voy a seguir haciendo mi tarea de psicología ok acabo de terminar de hacer el quiz lo tuve que hacer tres veces hasta sacar el porcentaje máximo este si lo hice 100 a la primera y acá 100 pero pues esto lo califica el profesor diferente pero bueno ya está no más no más y no más estos niños están que me gritan vamos a pasear mamá esperen pero vamos a sacar el pollo primero porque voy a cocinar Jim va a llegar más tarde y quiero que quiero esperarlo con la comida lista ok vamos a sacar el pollito porque voy a hacer los sellarines favoritos de Jim así que estas son piezas más grandes ok estos dos listo para hacer los sellarines rojos con pollo ok que el pollo vaya descongelando y vamos a sacar a estos niños a pasear de una vez ok hora del momento feliz de estos niños que es salir a dar su paseo pasear olfatear y pues sí todo el día están en la casa o sea salen al patio y todo pero están todo el día en la casa igual que yo así que este es nuestro momento para salir al mundo exterior por así decirlo y pues disfrutar un poquito el aire y de una otra forma hacer ejercicio por eso les digo que a este punto Max y Molly me sacan a pasear a mí porque si fuese por mí estaría todo el día dentro de la casa haciendo cosas y haciendo tareas entonces ellos prácticamente me obligan todos los días a salir y eso está chévere porque así los tres hacemos ejercicio ahora sí ir a casa y empezar a hacer la cena de una vez como siempre viendo la casa de los famosos bueno en TikTok paro viendo los clips estoy haciendo los tallarines rojos hice bastante salsa porque voy a hacer bastante tallarín para tenerlo congelado para mis comidas de la semana hoy día justamente guardé también la sopita de cangrejo así que estoy haciendo esto obviamente el desorden está aquí acá tengo más desorden todavía tengo que sacar esto que la vi ayer para guardar y luego llenar esto otra vez aquí y pues así estoy chicos tratando de repartirme entre la cocina la casa tareas maximuli tengo que sacar la basura también reciclaje ok sigo limpiando pero esa salsa va a quedar como siempre riquísima ok chicos la cena de gym ya está y aquí está entonces la cena de gym y Max está a la espera porque les voy a servir un poquito maximiliano caramba niño que va a decir la gente mía como me ok les voy a servir un poquito en sus platitos chiquitos y se los voy a enfriar porque ellos siempre tienen su porción de pasta y pues le encanta a Maxi Maxi ama ama los de harina rojos los ama ok aprovecho aquí está la porción para maximuli coloque un poquito del agüita de fideos que no lo había escurrido con la pasta y unos hielitos para que se enfríe rápido y pues esta va a ser la cena de ellos y Max espera hijo saboreando y saboreando ese niño que delicia moli que enfríe para que coma ok ahora sí let's go Maxi moli está tibio hijita ya tibiecito para frío cuando está por lo menos un poquito tibio moli no quiere comer ah no ahora sí está comiendo good girl moli good boy good boy ok yo voy a almorzar en la mesa porque quiero almorzar en la mesa y Jim va a almorzar aquí en el family room porque está viendo el programa que le gusta ver así que voy a cenar le voy a cenar quiero arreglar cosas en la habitación para que Jim pueda descansar y me voy a quedar esta tarde porque tengo que hacer tareas así que a comer y yo los veo posiblemente mañana chicos son 3 y 18 de la mañana de la madrugada y acabo de terminar de hacer mi primer asignación la primera tarea de psicología lo malo es que no nos salen cuántas preguntas son o sea dice que son 15 pero es más del doble porque cada respuesta de la mitad de palito o sea porque hay como que varias rayitas y tú dices ah son dice el número dice que son 13 preguntas y hay 13 rayitas pero tienes que contestar como dos o tres preguntas para que cada rayita se llene del color porque están como rayitas o tubitos vacíos entonces al final nunca sé cuántas preguntas van a venir en cada tarea entonces no sé cuán largo va a ser cenamos tarde pero después de cenar me puse a limpiar la cocina arreglar las cosas la habitación para que Jim vaya a descansar entonces haciendo todo eso asumo que a la una una pues habré empezado con la tarea entonces me he demorado como dos horas en contestar al final fueron 33 preguntas y pues nuevamente hay que leer bastante entonces toma bastante tiempo en hacer al menos a mí me toma bastante tiempo porque pues tengo que leer así que ya son 3 de la mañana 3 y 19 ahorita de la mañana estoy cansada los ojos me empezaron a arder y cuando me arden los ojos uso estas gotitas esta es la gotita que compro en la farmacia walgreens pero es una gotita normal no es con receta médica ni nada simplemente es como para calmar los ojos cuando están cansados o secos creo que se diría y pues si me alivia pero a veces no a veces no me alivia pero ahora si me puse cerré los ojos miré hacia el fondo porque el profesor testió en success cuando llevé ese curso nos decía de que cuando hace mucho tiempo en la computadora leyendo y haciendo tareas y la vista les arde o están cansados decía miren a un lugar que esté lejos porque la pupila y no sé qué cosa cuando ves algo que está lejos se dilata o se hace más pequeño no me acuerdo como la cosa que dijo que ayuda estás viendo algo bien de cerca por bastante tiempo para que tu ojo descanse o no sé qué mira otra cosa que esté lejos y la distancia dice que ayuda también con la vista entonces siempre me acuerdo de eso así que me puse las gotas y luego comencé a mirar para el lado de allá pues que está más lejos y de una otra forma pues sí sí me ayudó yo no les digo nada chicos me voy a dormir voy a lavarme los dientes lavarme la cara y meterme cambiarme y meterme a la cama porque estoy muy cansada así que los veo hasta un siguiente clip no les digo